¿Cómo están queridos señores del juego del recuerdo? Como les había prometido y les había hecho un adelanto, hace unos días atrás vimos un video donde había un personaje haciendo pedazos del joystick de Atari en el juego World Karate Championship para esta misma computadora, donde hice una referencia al juego Decathlon, donde sí realmente hacíamos pedazos del joystick en esa época. Y es por eso que tomé la decisión de, primero, ver si podemos hacer un torneo online de Karate Champion vía Cailera, y segundo, enseñar las técnicas de pelea de este grandioso videogame. Primero que todo, tienes que tener en cuenta que este juego no es como los de hoy en día, aquí no te vas a encontrar con superpoderes, agarres, jungles, combos, combinaciones, fatality, ni discotecas de fondo. Así que sin tanta cháchara, vamos a los Movements. Salto. Un movimiento que tienes que hacer manteniendo el botón presionado al joystick y moviendo la palanca hacia el costado superior derecho o costado superior izquierdo, todo dependiendo de donde quiera ir. Aunque no lo creas, el salto es un movimiento muy bueno para escapar en momentos de definición por tiempo cuando le vas ganando a tu contrincante y no estáis seguros de seguir luchando. Usando esta técnica milenaria, vais a poder escapar como una verdadera rata, intentando no ser golpeado por una patada voladora o un golpe preciso de tu contrincante. ¡Oops!